Hepáticos. Los tumores hepáticos benignos son lesiones generalmente asintomáticas que se diagnostican incidentalmente en contextos de estudios de imágenes solicitados por otros motivos. Su prevalencia se encuentra en aumento debido al uso cada vez más difundido de técnicas de imágenes modernas y se estima que están presentes hasta un 20% de la población. La mayoría de las veces no requieren de tratamiento específico, aunque esto dependerá finalmente de la etiología y manifestaciones clínicas del tumor. De esta forma, el principal desafío de estos tumores consiste en diferenciarlos correctamente de otras lesiones malignas, a fin de no incurrir a tratamientos excesivos con los riesgos que ello implica. Clasificación. Existen múltiples maneras de clasificar los tumores hepáticos benignos, a saber, según la etiología, neoplásica, infecciosa, malformaciones, según el origen histológico, hepatocelular, biliar, mesenquimático o características radiológicas. En esta oportunidad, los clasificaremos según se trate de lesiones de carácter quístico o sólido. Tumores hepáticos benignos quísticos y sólidos. Los quísticos tenemos el quiste hepático simple, cisto adenoma hepático, quiste hidratídico, abscesos hepáticos, enfermedad poliquística y enfermedad de caroli. Y entre los sólidos, el hemangioma, el adenoma, la hiperplaza nodular focal, otros como adenoma, adenomatosis, angiohemiolipomas, nódulos regenerativos. Manifestaciones clínicas. Como se señaló anteriormente, la mayor parte de estas lesiones constituyen hallazgos en pacientes asintomáticos. En el caso de presentar síntomas, el más frecuente es el dolor o molestar abdominal producido por la distensión capsular del hígado, por complicación intralesional, sangrado o por compresión de estructuras vecinas, diafragma, estómago, viabilidad, etc. Otros síntomas posibles son saciedad precoz, náuseas e ictericia. En el caso de dolor abdominal agudo o peritonitis, debe sospecharse complicaciones como hemorragia o ruptura del peritoneo. Estudio diagnóstico. Se basa principalmente en las características radiológicas del tumor. Puede apoyarse también en la presencia de marcadores tumorales y en algunos casos de otros exámenes específicos. Por ejemplo, serología en hidratidosis hepática. A continuación describiremos ventajas y desventajas de los distintos métodos de imágenes. Ecografía abdominal es un método sencillo, ampliamente disponible y no invasivo, que permite diferenciar lesiones quísticas de sólidas. TAC de abdomen y pelvis trifásico distingue adecuadamente entre los distintos tipos de tumores hepáticos, según su comportamiento en cada una de las fases contrastadas, arterial precoz, portovenosa y tardía. Su sensibilidad y especificidad disminuyen en hígados cirróticos o con estatosis. Resonancia magnética con gadolinio. No requieren radiación y posee mejor resolución con contraste. Tiene mayor rendimiento que la tomografía trifásica en la diferenciación de los distintos tipos de tumores hepáticos. Cabe mencionar que son muy pocos los casos que requieren histología para completar el estudio diagnóstico, puesto que las imágenes caracterizan correctamente las lesiones de más del 90% de los casos. La utilización de biopsia percutánea es controversial debido a los riesgos asociados. Estos últimos, si bien infrecuentes, son potencialmente graves. Hemorragia, neumotórax y siembra tumoral. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial más importante lo constituyen las neoplasias hepáticas malignas primarias, hepatocarcinoma con la geocarcinoma intrapático, otras neoplasias primarias, cáncer de vesícula bilar y lesiones metastásicas. Dentro de los tumores hepáticos de origen benigno propiamente tal, el diagnóstico diferencial es amplio. Describiremos ahora brevemente aquellos más frecuentes. Lesiones quísticas. Quiste hepático simple. Se atribuye su formación a la presencia de remanentes de conductos biliares excluidos que producen líquido ceroso o bilioso. Son más frecuentes en mujeres de 4 a 1, generalmente asintomáticos y rara vez se complican, ruptura y hemorragia. En ecografía son lesiones anicoicas únicas o múltiples de paredes delgadas y definidas que producen ecos posteriores. Quiste hepático simple. Repetimos, se atribuye su formación a la presencia de remanentes de conductos biliares excluidos que producen líquido ceroso o bilioso. Son más frecuentes en mujeres de 4 a 1, relación 4 a 1, generalmente asintomáticos y rara vez se complican, con ruptura y hemorragia. En ecografía son lesiones anicoicas únicas o múltiples de paredes delgadas y definidas que producen ecos posteriores. En la figura de 18 a 1, se observa quiste hepático simple a la izquierda y con efecto mediales de lesiones de paredes delgadas y definidas. Y a la derecha, en la fase contrastada, se observa lesión quística de paredes imperceptibles que no refuerzan. Quiste datídico en tomografía computarizada, fase no contrastada que demuestra una lesión quística compleja con septos hiperdensos y calcificaciones. Y la fase portovenosa que demuestra ausencia realza en los septos de la lesión. Cistoadenoma hepático es una neoplasia quística benigna de baja incidencia. Tiene riesgos de transformación a cistoadenocarcinoma. Las imágenes son características y permiten el diagnóstico apoyado también por niveles altos de CA19-9 y presencia de musina a la aspiración. En la ecografía son quistes únicos multiloculados con ecos internos determinados por la presencia de septos. En la tomografía se observa contenido de mayor densidad que el agua, septos, nódulos murales y calcificaciones. Quistes datídicos son causados por el parásito zoonótico equinococcus granulosus, en cuyo ciclo vital el ser humano es un huésped intermediario accidental. Es una enfermedad endémica en zonas ganaderas de ovejas y se correlaciona con el nivel de cuidados de salud y control veterinario. El parásito llega a través de la circulación portal al hígado donde sobrevive desarrollando un quiste, el denominado endoquiste, que comprime el parenquimio hepático en torno suyo generando una reacción fibrótica conocida como electroquiste o periquística. En la ecografía abdominal se debe sospechar su diagnóstico en presencia de quistes con doble sombra acústica correspondiente a la existencia de la capa periquística. En la TAC se presenta como lesiones de densidad líquida que varía según el grado de madurez del quiste y que además puede contener material hiperdenso por la presencia de septos y de quistes hijos. Frecuentemente se encuentran también en áreas de calcificaciones focales periféricas. Abscesos hepáticos generalmente son polimicrobianos, son producidos por múltiples causas y se asocian a factores de riesgo como diabetes y inmunosupresión. La ecografía abdominal posee buena sensibilidad diagnóstica, 75 a 95% y pueden evidenciar además patología biliar concomitante. La pared ecográfica de un absceso maduro corresponde a una lesión hipericoica y de bordes definidos. En la tomografía de abdomen contrastado se observan como lesiones hipodensas con refuerzo periférico en su pared. Este estudio tiene mayor sensibilidad, 95% y permite el diagnóstico etológico en el 70% de los casos. En la tabla 8.2, 18.2 vemos las principales etiologías de accesos hepáticos. Etiología biliar, ejemplo, instrumentación, obstrucción melina o malina. Etiología por infecciones intraabdominales vía diseminación portal, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, posquirúrgicas. Diseminación hematógena, endocarditis bacteriana, sepsis, porroga, endrovenosa, sobreinfección de lesiones preexistentes, hematomas intrepáticos, metástasis, tumores tratados con radiofrecuencia, alcoholización o quimioembolización, por contiguidad desde vesículos estomobodenos y criptogenéticos, en general únicos y de lado derecho 70% de los casos. La enfermedad poliquística hepática es una enfermedad hereditaria autosómica dominante por mutación del G-PKD1 o 2, que se manifiesta por la presencia de múltiples quistes hepáticos y que aumentan progresivamente hasta reemplazar el tejido hepático. La mayoría de las veces se asocian a enfermedad renal poliquística. Tumores hepáticos benignos sólidos y su frecuencia relativa. Hemangioma, 52% de frecuencia relativa. Hiperplaza nodular focal, 11% y el adenoma hepatocelular, 8%. La enfermedad de Karoli es una malformación congénita de herencia autosómica recesiva en la que se alteraría la remodelación embriológica normal de los conductos biliares. Se observa dilatación multifocal segmentaria en los conductos biliares principales y puede complicarse con litiasis intrahepática en un 33%, con la angitis de excesos hepáticos con la angiocarcinoma en un 7%. La fibrosis hepática es un hallazgo característico y confirma el diagnóstico. Lesiones sólidas. Hemangioma hepático. Tumor hepático benigno más frecuente. Es una malformación vascular consistente en acúmulos de vasos sanguíneos dilatados. Más frecuente es en mujeres, presenta un patrón de impregnación patognomónico en la tomografía. En ausencia de contraste son lesiones hipodensas en las que las fases contrastadas presentan refuerzos centrípetro progresivos. De esta forma, en las fases tardías se observa una lesión completamente contrastada. Entonces, el hemangioma hepático presenta un patrón de impregnación patognomónico en la tomografía. En ausencia de contraste son lesiones hipodensas que en las fases contrastadas presentan refuerzos centrípetro progresivos. De esta forma, en las fases tardías se observa una lesión completamente contrastada. Hiperplasia nodular focal. Es el segundo tumor hepático benigno con frecuencia. Consiste en una reacción de hiperplasia hepatocelular, probablemente secundaria, de una malformación arterial que determina hiperperfusión en una zona de parenquimio hepático. Es más probablemente en mujeres jóvenes de 30 a 50 años. La mayoría de las veces suele diagnosticarse con la... Suele diagnosticarse... En la tomografía. En la fase sin contraste se observa una lesión hipodensa con cicatriz central que en la fase arterial presenta refuerzo homogéneo que se hilaba rápidamente observándose como lesiones isodensas en las fases tardías. Repito, la hiperplasia nodular focal en la fase sin contraste se observa una lesión hipodensa con cicatriz central que en la fase arterial presenta refuerzo homogéneo que se hilaba rápidamente observándose como lesiones isodensas en las fases tardías. Es necesario tener en cuenta que no son las únicas lesiones que pueden presentarse como cicatriz central. Otras son hemangioma, hepatocarcinoma, fibrolamelar y metástasis. Adenoma hepatocelular. Son tumores hepáticos sólidos, generalmente únicos, más frecuentes en mujeres jóvenes. Presentan fuerte asociación con estrógenos y con el uso de anticonceptivos. Desde el punto de vista histológico, contienen solamente hepatocitos a diferencia de la hiperplasia nodular focal que contiene hepatocitos y canalículos biliares. En la tomografía se ven como lesiones hipo o isodensas en ausencia de contraste presentando en fase arterial refuerzo homogéneo leve que desaparece en las fases tardías donde se observa como lesiones isodensas. Puede ser difícil diferenciar de lesopatocarcinomas. Adenoma hepático, ok. Complicaciones. Degeneración maligna, 5 a 11% de los adenomas pueden degenerar a hepatocarcinoma. Este riesgo se concentra en lesiones de más de 5 centímetros de diámetro. Los cistoadenomas hepáticos también tienen riesgo de degeneración maligna a cistoadenocarcinoma hepático. Hemorragia, infarto o ruptura espontánea, principalmente en adenomas de hepatocelulares. Este riesgo es proporcional al tamaño de la adenoma y puede ser de hasta 20 a 40%. Muchas veces solo hemorragia intralesional sin hemoperitoneo. Síndrome de Casabash-Merritt. Coagulación intravascular diseminada y plaquetopenia. Producida por la presencia de mangioma hepático de gran tamaño. Y bien, el tratamiento de los tumores hepáticos benignos. En caso de los tumores hepáticos benignos sólidos, hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma hepato celular, el tratamiento ha sido tradicionalmente conservador. Conseguimiento periódico debido a la morbilidad que se asocia a las resecciones hepáticas. La cirugía se reserva para tumores sintomáticos, tumores con riesgo de complicación, por ejemplo, hemorragia, rotura, degeneración, coagulopatía de consumo. Adenomas, por su riesgo de malinización a hepatocarcinoma. En cuanto a los tumores hepáticos benignos quísticos, el tratamiento varía según la etiología. Quistes hepáticos simples se tratan solo si son sintomáticos. Se hace un destechamiento, idealmente por vía laparoscópica. El cistoadenoma, resección completa por el riesgo de malinización a cistoadenocarcinoma. Quiste hidatídico, idealmente periquistectomía o, de ser necesario, resección hepática formal. Otras terapias menos agresivas, aspiración, drogas antihemíticas, tienen porcentajes residuos mayores. Accesos hepáticos, el tratamiento consiste en drenaje asociado a antibióticos de amplio espectro que cubran gérmenes gran positivos, gran negativos y neurobios. Además, es necesario tratar la causa y resolver la obstrucción biliar en el caso de que exista. Se prefiere el drenaje percutáneo, reservando el drenaje quirúrgico cuando este falla. Aumento de tamaño y deterioro clínico. Enfermedia hepática poliquística. Se ofrece tratamiento solo a los pacientes sintomáticos, a los cuales se les puede realizar reducción de masa hepática, fenestración de los quistes más voluminoso o trasplante hepático con o sin trasplante renal asociado, en caso seleccionado. Me informé de CAROLI, tratamiento antibiótico para la colangitis asociada. En caso de CAROLI localizado puede ofrecerse hepatectomía parcial para disminuir los síntomas y el riesgo de cáncer. En caso de presentación difusa, el único tratamiento es el trasplante hepático. Aquí vemos un gráfico donde se comparan los distintos quistes y cómo se ven en la tomografía. Quiste hepático simple sin refuerzo arterial. El hemangioma con refuerzo arterial centrípeto progresivo. La hiperplaza nodular focal, cicatriz central y refuerzo arterial inicial que desaparece rápidamente en fase tardía. Y el adenoma comportamiento similar a la hiperplaza nodular focal con refuerzo arterial intenso que lava rápidamente hasta hacerse imperceptible en fases tardías.